En el Guernica aparecen mujeres desesperadas, una gritando de dolor dentro de una casa que se derumba, otra que sale de su casa arrastrándose en su agonía. Un toro contempla la escena sorprendido y desconcertado, y a su lado una madre aprumada por el dolor lleva en sus brazos el cuerpo de su hijo muerto, mientras mira al cielo rota por el dolor y la pena. Justo encima está el sol empequeciendo y con unas bombillas en su centro. Un poco a la izquierda, un pájaro allita lasallas y clama al cielo desesperado como si pidiese una explicación para lo acontecido. Un poco a la izquierda, un poco a la izquierda. También aparece un caballo retorcido de dolor y con la lengua afuera, demostrando su excitación ante los acontecimientos. Bajo las patas del caballo yace el guerrero muerto, su mano todavía sujeta una espada rota.